hola amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos ya desde muy tempranito en el distrito de trita hoy estamos iniciando su gran fiesta patronal y por cierto mis estimados amigos la gente está preparado de acá en la plaza principal desde las 4 y 30 de la mañana nos están comentando y curiosamente me han dicho que es a las 5 y media la cual me he quedado dormido pues lamentablemente les comento que el día de hoy me van a tener que liar de grabarse no será mucha molestia de pena de pena no me se jita muy apretadita podrán levantar no será muy gruesita la soga en estos momentos también van a tener que liar a uno de los mayardomos la cual no está cumpliendo con la ropa típica la cual tiene que asistir a este albazo en esta oportunidad estamos yendo a todos los todos están encadenados a no escapar nos dicen porque hay muchas personas que cuando ya están guiados luego se escapan acá se puede observar todos en esta oportunidad estamos yendo a la casa de una de las personas la cual ha fallado y la gente está yendo en estos momentos a sacarlo de su casa dice que lo van a sacar de su casa lo van a tener que liar ahí está la liadora ahí está la sirvienta con el trago en estos momentos la fiesta está iniciando en este distrito de esta manera con bastante algarabía con bastante música uy pues ya está lista ya está lista ya estamos entrando a la plaza principal de nuestro distrito estamos entrando donde acá nos estamos jalando por la soga señoras y señores de esta manera inicia las garavillas total acá en este distrito alcaldo alcaldo señoras y señores estamos siendo alcaldo alcaldo si estamos corriendo corriendo estamos entrando al barrio número 6 Santísima Trinidad estamos llegando en estos momentos a la parte de la cocina donde se encuentran las encargadas de este bonito barrio como se llama su barrio Santísima Trinidad Santísima Trinidad número 6 número 6 el día de hoy les ha tocado a ustedes dar el caldo si así es hoy día nos ha tocado dar el caldo muy bien acá están las señoras que pertenecen a este bonito barrio como es el barrio Santísima Trinidad Santísima Trinidad están sirviendo el respectivo caldo hemos preparado la sopa del albazo que es el mote caldo de mote con un dongo y jeta de res están celebrando su fiesta patronal muy bien celebrando su fiesta patronal señor de los milagros bien amigos como se puede observar en estos momentos todas las personas que estamos con el famoso adorote estamos liados acá tenemos como más de 15 personas que están liados que han incumplido una de las reglas de la fiesta patronal de este distrito y algo curioso que les voy a contar mis estimados amigos es que en estos momentos tenemos que buscar nuestro abogado cada uno de nosotros para que esa persona nos pueda salvar de esta sanción que tenemos nosotros si hay que pagar una cierta cantidad de dinero toda la gente ya está tomando el famoso caldo ya están desayunando ellos se han levantado de las 4 en punto de la mañana se han levantado han ido a la iglesia luego han dado la vuelta a la plaza 3, 4 veces y luego han venido a la casa del mayardomo donde ya están tomando su desayuno respectivo el famoso caldo uno de los castigos también la cual le dan a todas las personas que han sido liados es la famosa ahumada donde lo van a tener que prender su candela aquí lo van a tener que ahumar como se puede observar acá es una de las hojas muy fuertes es el eucalipto que en este momento lo van a tener que prender y acá ya están comiendo el picante el picante ¿no? con bastante aquí con bastante aquí ¿cuál está? ¿pica o no pica? muy bien están ahumando en estos momentos a todas las personas a todos los liados es una forma de castigarlos para que para la próxima sean más responsables para que sean más puntuales sean más puntuales ¿no? pueda venir a la obra dice huméalo ahí por favor falta humo, falta humo al alcalde, a las autoridades el doble deben humearlo humo, falta humo humo, falta humo humo, falta humo humo, falta humo señor jeromíes voy a humear más para que vuelva, vuelva acá están humiándonos dice para de esa manera nos podamos madurar adecuadamente porque estamos en estos momentos en el famoso adorote me he estado salvando del picante pero ahorita dice que me van a traer el picante pues ojalá ojalá me traigan dijo ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso es la de encima del aquí se va el trago al trago nos están invitando trago gracias dijo por eso me gusta venir a las fiestas patronales porque aquí te invitan trago y chicha gratis parte del castigo ahora nos están invitando para comer el famoso picante la cual consiste mote pelado con carne de res picada y con bastante ají porque le dicen picante por el mismo nombre que dice de picar que viene con bastante ají picante bueno en esta oportunidad vamos a tener que probar el famoso picante lo vamos a comer a ver qué tanto pica pero ya he tomado caldo ya mi barriga está un poco lleno pero vamos a tener que meterlo encima y nos comentan que parte de esto encima va a venir el trago a mí me gusta por eso vengo a las fiestas patronales porque me gusta tomar bastante se puede observar ahí está el ají amigos ahí está el ají bastante ají con carne picada mi estimado ¿por qué lo han liado a usted? por salir tarde por salir tarde ha llegado tarde al albazo ¿no? sí muy bien a ver mi señora yo estaba entretenido todavía hay mucho me ha entretenido me ha pasado el sueño ¿no has querido perder el mañanero? sí esa es prioridad de todas las mañanas la costumbre sí ¿a usted por qué lo han liado? a ver, coméntenos por no asistir el primer albazo a ver, mi estimado ¿por qué te han liado a ti? por no presentar nuestras candidatas a nosotros ya, 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 ya voy para ir ¿por qué te han liado? porque no me he puesto la ropa típica a ver, quiero que nos comente ¿por qué lo han liado? por no asistir al primer día de albazo el día primero de octubre ¿por qué te han liado, mi estimado? voy a estar con la vestimenta que corresponde acá estamos también con el señor Eliezer coméntenos ¿por qué lo han liado, mi estimado el día de hoy? bueno para tener que decir la verdad no es de va a la banda presidencial lo que es el presidente del barrio mi estimado alcalde buenos días acá tenemos al alcalde de nuestro distrito también que se encuentra liado en estos momentos quiero que nos expliques cuál es el motivo por el cual tú te encuentras liado justamente me he liado por la ausencia de algunos trabajadores de la entidad que no han participado el día de hoy al albazo como corresponde con su traje típico profesora buenos días ¿por qué lo han liado? buenos días señor Jeremías por no tener la ropa típica a ver coméntanos ¿por qué lo han liado? ¿por qué no han puesto para el reinado? ¿a usted lo han ido a buscar en su casa? me fui a la iglesia pero con ropa particular era con ropa típica para para que me lien no iba a entregarme en puerta de la iglesia como la costumbre siempre se va mejor me fui a mi casa que me saquen de mi casa para que me lien para dar los 10 soles ah y lo han sacado de su casa así es muy bien participando de la fiesta patronal acá la gente acá estamos también con el catequista y su adorote y mi adorote ya llevó el sirviente pues que no sabe ni liar también pues lo llevó el adorote esta es la costumbre la costumbre de nuestro pueblo de Trita venimos ya recordando desde muy antes recordando la costumbre típica es lo que es la liada sabiendo de que como autoridad máxima de nuestro pueblo ha tenido que coordinar con todos los trabajadores pues esto se ha omitido no lo hizo en su debido momento y por lo tanto algunos trabajadores han evadido de esta función me pongo a disposición para tener que debatir acá mi patrocinado que tiene muchos antecedentes por no mandar salud al distrito de Trita a la radio de Sonrisa tenía que ser montado hoy día conmigo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!